La noche del jueves, en momentos en que se iniciaban las festividades del 18, un violento enfrentamiento ocurrió en calle Yumbel al llegar a Independencia. Yo iba en mi vehículo y pasó un auto blanco, me adelantó súper rápido aquí en Yumbel, con otro auto gris, y empezó a tirarle balazo al auto gris. Del auto gris bajaron unos tipos tirándose al suelo, y de ahí yo empecé a retroceder, a retroceder y a avisarle a la gente que los autos que venían atrás, que estaban tirando balazos, yo quedé al medio de la calle así, choqueaba, y eso fue lo que yo vi. Desde Carabineros aseguran que el hecho está bajo investigación. Tenemos los antecedentes al respecto, se inició una investigación, tenemos identificada, tenemos una persona que resultó lesionada, quien lamentablemente no ha querido entregar mayores antecedentes, sin embargo, hay inicio de una investigación para esclarecer los hechos, y estamos trabajando ambas policías, muy comprometidas, con todo este tipo de hechos de violencia, de disparo injustificado, y ver qué relación o vinculación tienen con hechos relacionados con el tráfico o microtráfico de drogas. El violento enfrentamiento terminó con un hombre joven herido, llevado al hospital, pero se mantiene fuera de riesgo vital.